La red de prensa que hemos convocado hoy es para dar a conocer la publicación profesional que la mesa de contratación ha dado para lo que va a ser la concesión de obra pública y explotación para la rehabilitación y equipamiento de lo que va a ser el Hotel Martín I. Como sabéis, desde el equipo de gobierno llevamos prácticamente más de un año trabajando en este proyecto un proyecto con cierta complejidad, complejidad fundamentalmente financiera para los tiempos que están corriendo, pues 5 millones de euros que finalmente en grosso modo es la inversión tanto de lo que es la rehabilitación como el equipamiento pues supone que realmente había que buscar una viabilidad económica para que esto fuera realmente posible llevarla a mano. Cuando hemos tenido esa posibilidad, cuando hemos visto que realmente suena así, es cuando realmente nos hemos lanzado a sacar este pliego porque lo que nos temíamos era que pudiera ocurrir que sacáramos el pliego y no se presentara. Decir que a este pliego se ha presentado la empresa compuesta por Javier y Sandego, Simón y Martín los conocéis porque son, digamos, los dueños, los gestores del Hotel María del Luna y del restaurante que tienen allí y bueno, pues han habido dos empresas más que han podido mostrar interés pero que finalmente no han presentado lo explicas porque en el mes de agosto tenían dificultades técnicas para todo lo que no se ha presentado en el mes de agosto para que tuvieran ninguna dificultad sino porque antes del 15 de noviembre se tiene que justificar una subvención importantísima ante el rol del paisaje que es la Consejería de Agricultura que es la que da esta financiación, una parte importante de la financiación. Recordar por hablar de financiación que un millón también en números gruesos la aporta durante el paisaje y otro millón lo da la Diputación y por lo tanto pues estamos hablando de tres millones que quedan sin subvención que de alguna forma aunque está herida por medio que la empresa se lo podrá de alguna forma compensar pero hay que de entrada hay que contar con prácticamente con esos términos. Bien, decir que la propuesta que presentan Javier y Santiago que hoy ya han constituido la empresa es porque ya han tenido conocimiento de que la Junta de Gobierno en el miércoles así les concedió la acudicación provisional para poder hacer frente a digamos a toda la documentación que hay que presentar a partir de ya. Bien, el hotel que estamos hablando, pues lo conocéis en grandes rasgos por lo modo de conocer, pero va a tener variaciones importantes. La oferta que realizan, hablan de que quieren que se edifiquen todas las plantas, sabéis que se quedaba una planta a se edificar, que quedaban alrededor de unas 30 o 32 habitaciones que se quedaban a pasar a 40 habitaciones, se comprometen a tener una plantilla de 19 personas, van a aportar un trano en el ayuntamiento canon fijo de 25.000 euros a partir del año 16 de la gestión, de que empieza la concesión ante la gestión y luego uno variable que es el 2% sobre beneficios que bueno pues calculando prácticamente los beneficios que han puesto para el 2020, estaremos hablando de que estaremos sobre otros 20.000 euros aproximadamente. E calculamos que la vida de la concesión será entre 600 y 700.000 euros lo que abonarán de canon al ayuntamiento. Todo estamos hablando siempre dependiendo de los beneficios. Bien, en este caso deciros que la empresa, como el proyecto era básico, el proyecto de ejecución ha introducido una serie de mejoras que son importantísimas porque modifica tanto digamos lo que es la accesibilidad como su distribución y que a grosso modo pues lo que piden es que la entrada no sea por remoto ni dos, sino por remoto ni dos, sino por remoto ni dos, una terraza, lo que es ahora lo que conocéis como la entrada del apacamiento a la policía, allí pretenden sacar una terraza a un nivel digamos más alto que el nivel del suelo, para la parte de abajo que allí esté lo que es la zona del spa y el gimnasio. La terraza cafetería pues lógicamente lo que se busca es que tenga también un acceso independiente y un acceso del exterior que compartan con los propios clientes. Piden también ampliar el local de la cocina, que lo utilizan lo que nosotros en todo momento habíamos usado como almacén o acceso de descarga, ahí irá la cocina. Amplían también los metros cuadrados por habitación, aunque reunían las condiciones pero estaban muy ajustadas. Ellos piden que sean habitaciones amplias, habitaciones que realmente estén holgadas. E introducen también en la planta última, la planta tercera, que las habitaciones, ya que el techo da una altura suficiente, tengan digamos la parte como fuera de guardilla, ahí entras a una especie de salón comedor y luego, bueno, pues en la parte de arriba hay un altillo donde estaría en este caso pues la habitación. También en este momento, bueno, pues buscan entradas diferentes para lo que son el banquete y el restaurante, buscan calcular para la zona de banquete, en lo que es el claustro, incluido toda aquella zona, para 400 personas. El restaurante tendría una capacidad para 85 personas y, bueno, pues en este momento tenemos que decir que prácticamente esas condiciones, el ayuntamiento las tiene que estudiar dentro del proyecto de ejecución para no variar el coste total de esos 5 millones de euros, que es lo que tenemos que justificar. La empresa aporta como fondos propios 250 mil euros a la operación y tiene un riesgo añadido de gastos financieros que estará rondando los 400, 500 mil euros. Lógicamente tienen que poner los avales necesarios de la obra y cuando termine la obra tendrán que poner el aval de la gestión para que a lo largo de la explotación tengamos la garantía de que realmente se ocurra algún desperfecto, algún problema, poder disponer de ese aval. Y luego ya para finalizar, deciros que, bueno, pues concretamente estamos hablando de que hay unas mejoras que va a tener el ayuntamiento, que son 15 termostaciones al año, los trabajadores que van a estar en la obra, como los trabajadores que luego continúen que la empresa se compromete en ese borde y que los proveedores de la obra, todos aquellos que realmente puedan ser aquí de ese borde, como el resto de horas, también van a ser aquí de ese borde. Lo último, decir que, bueno, pues ellos de buena lógica, digamos, dejan la adjudicación con una serie de condicionantes que realmente habrá que cumplir, que es que, bueno, las subvenciones llegan en el plazo correspondiente y si no llegan al ayuntamiento, que es a quien, que dando la concesión de la subvención que nosotros la traspasamos, sería el ayuntamiento que entendería que de alguna forma responder si hubiera algún retraso injustificado por parte de las dos administraciones, de la Diputación o de la Generalitat. En todo caso, nosotros lo que sí que nos comprometeremos con ellos es a restablecer el equilibrio económico de la operación. Eso presenta un plan de viabilidad. Ese plan de viabilidad está sujeto a las cifras. Cualquier variación de esas cifras que suponga más gasto, pues el ayuntamiento tendrá que restaurar ese equilibrio. Hay diferentes fórmulas, que ahora no es el momento de explicarlas, pero sí que el ayuntamiento va a aceptar esa condición, que es una condición importante para que la empresa pueda llevar. Lógicamente, la empresa también lo que dice es que aceptará siempre y cuando pues las entidades bancarias le financien la operación. Vamos a esperar que las gestiones que ha hecho el ayuntamiento, porque aquí van a haber dos entidades, una entidad privada, una entidad bancaria privada y luego el Instituto Valenciano de Finanzas, que, como hemos dicho en principio, está por asumir el riesgo de lo que nos subvencionó, o sea, de esos tres millones. Los dos millones tenían que asumirlo una entidad privada bancaria o de caja de compra. Con esto, bueno, pues prácticamente empezamos ya, visto el detalle de salida, desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, pues nos tenemos que congratular por varias razones. Primero, porque un proyecto que podemos decir que a nivel de lo que es, por poner una palabra gráfica, de la ingeniería económica que ha desarrollado este ayuntamiento, ha sido de los más complejos que hemos desarrollado en estos 15 años, también es uno de los proyectos en cantidad económica de los más importantes, por no decir hasta ahora el más importante que ha sacado adelante este equipo de gobierno, que, por otro lado, estamos muy satisfechos y realmente contentos de que sea una empresa seborvina o dos personas en ese golpe las que finalmente van a llevar la construcción y la explotación de esta importante obra. Y luego, en tercer lugar, porque realmente conseguimos un objetivo clave, que es crear calidad en la promoción turística y tener una infraestructura de primera línea. Pensar que desde aquí a Zaragoza, de la misma categoría hasta el Parador de Teruel, pero que realmente, con una cantidad de años tremenda, que no tendrá ni mucho menos ni el 50% de lo que estamos haciendo. Es un hotel de cuatro estrellas, es un hotel, en este momento, de altas prestaciones y que, podemos decir, sin ningún tipo de problema, de que es muy comparable a los que son los paradores nacionales. Esto era impensable que el ayuntamiento pudiera hacerlo con un coste económicamente, que al ayuntamiento de esta operación, como está previsto, pues tendrá un bajo coste económico, por no decir ahora sobre el papel, de cero euros, siempre y cuando se cumplan todas las perspectivas que tenemos en marcha. Si alguna de ellas falla, pues lógicamente el ayuntamiento tendrá que apoyar a la empresa con ese restricimiento económico, con ese equilibrio económico, que como hemos dicho, pues aunque tuvimos que aportar dinero, estaríamos aportando en lo que es la recuperación de un inmueble que hubiera sido tremendamente difícil que el ayuntamiento hubiera podido acometer por su cuenta. Me acompaña Javier, que es uno de los dos socios, el cual, bueno, pues yo le voy a dar también la palabra para que él, ya conocedor, porque ya lo sabe, él y la familia de que son los apubicatarios de esta obra, pues nos pueda decir también cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus dimensiones y, bueno, cuál es el sentimiento que en este momento dispone de tener este reto tan apasionante y tan importante. Bueno, así que Javier, cuando quieras. Hola, gracias. Bueno, para nosotros es un orgullo, estos han sido los ganadores del concurso de restauración de un hotel de cuatro estrellas en el exterior de Segurve. Es un orgullo porque vemos que Segurve es capaz de tener un turismo de calidad que hoy en día no tiene ningún establecimiento, pero es una de las condiciones oportunas para el área. Se han hecho una serie de mejoras en infraestructuras y equipamiento de museos y de centro de interpretación, pues faltaba un gran centro de alojamiento. Entonces, el centro de alojamiento, el hotel que se va a reformar y construir, tendrá, como dice el alcalde, tres líneas bien marcadas. La línea de alojamiento, la línea de restauración y la línea de alojamiento. Dentro del alojamiento se va a ir a un establecimiento de cuatro estrellas. Entendemos que va a ser el mejor hotel de interior de la provincia de Castellón, sin ninguna duda, en la cual estarán casi el 50% de las habitaciones sean entre junior suites y suites. Como ha dicho, la calle hay muchas bellas duplex y aguardilladas. Va a tener un spa muy interesante, con las últimas tecnologías y las últimas maquinarias que hay en mercado. Dentro del área de restauración vamos a trasladar el actual restaurante María de Luna para incorporarlo dentro de ese hotel. Y el restaurante actual lo dedicaremos a grupos preconcertados o grupos cerrados. Eso es una idea que aún está un poco por definir. Pero sí que el restaurante actual lo vamos a trasladar allí por una sencilla razón de que tenemos más espacio allí y vamos a dotar el establecimiento de la mejor tecnología que hay ahora. Pues vamos a hacer una gran inversión en maquinaria y el entorno se lo merece, ¿no? Que el mejor restaurante que tengamos es en el mejor establecimiento. Y en el área de banquetes será dentro del claustro del edificio. Ese claustro se va a cerrar con una cubierta de cristal y ese, tanto para verano como para invierno, ese será el salón de banquetes que es el propio, con la entrada por la calle F. Según en Francio Ferrer, por la portada grande, ese será la entrada al área de banquetes. Las obras, como ha dicho el alcalde, se comenzarán medianamente pronto, siempre que y cuando la financiación esté acordada y cerrada. Esperemos que no tarde mucho porque al final de noviembre poco más o menos hay que empezar a justificar para recibir las menciones. Nosotros entendemos que esta obra la podemos realizar nosotros y las constructoras en un plazo de, a partir de hoy, dos años. Nos gustaría, para las fiestas del 2012, dos años y cuatro meses, poder estar haciendo un día como el de noviembre. O sea, la fecha objetiva prevista.